Hola, alumnos de cuarto. Hoy vamos a tratar la medida del tiempo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿para qué medimos el tiempo? La respuesta es para saber qué ocurre en cada momento de nuestra vida. Comenzamos a medir el tiempo en años. ¿Qué es un año? Un año es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Es decir, la Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta alrededor del Sol. Esas 6 horas que sobran se van a sumar y cada 4 años hay un día más. Ese día más se añade al mes de febrero, que va a tener 29 días y se va a llamar año bisiesto. Aquí tenemos un ejemplo de febrero del año 2020, es decir, este año. Como veis en el calendario, febrero tiene 29 días, es decir, el año 2020 es un año bisiesto. Otra forma de dividir el año, es decir, que un año tiene 12 meses. También un año tiene 4 trimestres. Cada trimestre son 3 meses. Si os dais cuenta, la palabra nos ayuda a trimestres, 3 meses. Y el año también se divide en semestres. Un año tiene 2 semestres y cada semestre son 6 meses. Voy a enseñaros un truco para saber los días que tiene caramelo. Colocamos el puño y vamos a contar los nudillos y los huecos que quedan entre los nudillos. Cuando con mi dedo señale los nudillos, estoy señalando los meses que tienen 31 días. Y cuando señale los huecos de los nudillos, estoy señalando los meses que tienen 30 días. A excepción de febrero, que tendrá 28 o 29 días. En el primer nudillo está enero, que tiene 31 días. En el hueco, febrero, que como hemos dicho es especial, de 28 o 29 días. Subimos marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, repetimos aquí agosto 31, bajamos septiembre 30, subimos octubre 31, noviembre 30 y el último diciembre con 31 días. Bueno, con esto hemos acabado la explicación. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido.